Despierta Que ya va siendo hora de que te vaya Despierta, mi amor, despierta Y yo siempre le digo, ya estoy despierto Tú sabes, mi amor, tú sabes Que yo jamás me duermo junto a tu cuerpo Vete, vete, vete y vete Que ya viene el día Vete, vete, vete y vete Ella me decía Vete que tus niños ya estarán despiertos Vete con el albao Que por mí no pierdas Días de colegio Mi llanto, mi amor, mi llanto Se escapa de mis ojos porque te quiero Mi llanto, mi amor, mi llanto El alba me lo quita con su pañuelo Mis niños me ven llorando Y siempre me preguntan que por quién lloro Pero için de colegio criminal Pero estos adivinan que yo te adoro Vete, 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 que ya viene el día Vete, 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 ella me decía Vete que tus niños ya estarán despiertos Vete, 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 que por mí no pierdan días de colegio Vete, 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 que ya viene el día Vete, 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 ella me decía Vete, 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 que tu niño ya estarán despiertos Vete con el albao que por mí no pierdan días de colegio ¡Gracias!